Nuestros sabores contienen los sonidos del mar, de los ríos, del valle y de la sabana. Saben a marisco, a chivo, también a yuca, bollo limpio, a mote. Es tan infinito como el Caribe. Queremos volver a ser los mejores en el segundo festival, el Sena Cocina. Te invitamos a experimentar lo mejor de nuestro territorio, donde comenzó a fundarse Colombia. Somos tradición, somos historia. Y somos renovación, una cocina nueva para el mundo en el Caribe. La mesa está servida este 5 y 6 de septiembre en el Sena. Te esperamos. El Sena Cocina Cosa Caribe. Esto es Avanzar en Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.